Bueno, pues depende de qué gente, pero me imagino que así como, digamos, que si tuviésemos que hablar de por qué aquí en Segovia, pues imagino que cuando ganamos el Goya por la película, por un apetite, creo que es lo que más probablemente me haya identificado, ¿no? O con trabajar en el cine, o sobre todo la gente que no me conoce, pero que es de aquí o que me ha ido conociendo poco a poco, o la gente que me conoce o con la que he coincidido y que de alguna manera también en ese momento estuvo muy atenta y que sigue mi trayectoria, que yo me siento muy querido y muy arropado por un montón de gente de aquí. Y sobre todo yo creo que se identificaría con Bon Appetite y con el Goya por la película. Yo creo que siendo aquí. En la industria con mi trabajo, pues depende muchas veces con el montaje o depende de qué gente, ¿no? Pues creo que yo creo que bastante, o sea, creo que he cambiado, pero yo creo que en esencia sigue siendo el mismo, con mis defectos, pero también con mis ideas y con mis sueños, ¿no? Y entonces yo creo que sobre todo del David que hizo Dolly, pues es un cinéfago, era un cinéfago empedernido y yo sigo siendo un cinéfago empedernido. Me encanta ver películas, todo lo que puedo. Ahora por una cuestión personal, claro, tengo una niña pequeña y veo menos películas, pero sigo leyendo películas, leyendo libros, intentando ver, descubrir música en el teatro, esa cosa que tenía cuando tenía, cuando hice Dolly. Yo creo que sigue siendo ese el motor, mi amor, sobre todo mi amor por el cine, por la cultura, sobre todo, o por bares de las artes, pero sobre todo por el cine, ¿no? Pues mira, como director probablemente haya cambiado varias cosas. En esencia creo que lo fundamental de lo que me gustaba, sí he intentado trabajar en ello, pero he cambiado un montón de cosas, ¿no? Cuando hice el Goya pensaba que iba a seguir trabajando como montador, pero que probablemente iba a intentar rematar una película como a muy poco tiempo, o lo iba a intentar y que fuese una película muy cercana a mí. Y con el paso último me he dado cuenta de que me he hecho, pues he hecho bastante televisión, he seguido trabajando mucho con actores, que era lo que más me gustaba, pero ha cambiado. Nunca pensé, el que hizo la película nunca pensó, yo creo que nunca pensó que iba a estar tanto tiempo en la tele, nunca. No por una cuestión, simplemente por una cuestión de la vida, ¿no? Por una cuestión de interés que luego, la verdad es que la televisión me da cosas maravillosas, me da cosas maravillosas y tengo bastante libertad y he trabajado con actores que en la vida a lo mejor iba a pensar o había pensado, me imagino que iba a poder trabajar con Perfe Sacristán, con Concha de Alasco, Arnauzores, un montón de gente muy joven también, pero digo, esto como gente que a lo mejor en una historia que quisiese contar yo de un tipo de 40 años en crisis, por ponerte un ejemplo absurdo, pero nunca hubiese podido ser Perfe Sacristán y sin embargo me lo encontré ahí y he trabajado con él, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues quizá me he hecho más profesional, eso tiene su lado bueno y su lado malo, pero bueno, creo que uno tampoco puede quedarse en lo que era hace 10 años o hace 8 años o hace 5 años, no tiene que estar constantemente moviéndose porque si no, al final no se agota, no es como los músicos que van cambiando, van evolucionando, un disco de Neil Young de los 70 no es como un disco de Neil Young ahora, es lógico, ha pasado muchas cosas en su vida y en todo, ¿no? Tiene su importancia evidentemente, oportunidades de trabajo, trata de conocer, mucha repercusión mediática, en el momento es una bomba en la que te ocurren un montón de cosas, eso sí que cambia, se cambia mucho, pero luego en esencia yo creo que eso es una ola muy grande en la cual tú estás, pero luego esa ola, como el mar es muy grande, se va bajando, 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 entonces tú sigues navegando, ha bajado la ola, sigue navegando y no estás todo el rato ahí como, es que me ha cambiado la vida, es un subidón, todo esto, no, evidentemente tienes momentos y tienes facilidades, también tienes cosas que te puedes, alguna imagino que habrá ido en contra mía, ¿no? porque habrá gente que si no no hubiese visto mi película, que ve mi película y dijo, pues no me gustó nada y no me han llamado para trabajar con ellos, hubo directores que luego no me llamaron para montar su película porque yo ya había dirigido y a lo mejor me he perdido algo de trabajo ahí, también me ha abierto las puertas de un montón de, de una productora como Bamboo en la que he trabajado en televisión durante un montón de tiempo y que me encanta y tengo cierta, mucha libertad con ellos, entonces no sé, te cambia, evidentemente te cambia, ¿no? es como, pues eso, de repente, como tener mucha repercusión en un determinado momento y saber aprovechar eso, ¿no? Bueno, pues el director de cine y el de televisión está rodando todos los días, pues y levantando secuencias y estando trabajando con actores y tener que planificar una secuencia rápidamente, improvisar porque no te da tiempo a tenerla en 45 minutos como, y si no te pasas del tiempo que tienes y tienes que resolverlo y eso como director, como director, eso a mí me gusta mucho, es como el director, el rock and roll, te toca ponerte y tienes que hacerlo y eso es como, y resolver problemas constantemente y una idea que tenías fantásticamente pensada para hacer ahí la tienes que resolver porque como hoy llueve la tenemos que resolver aquí dentro y tienes que cambiar todo y eso a mí me parece que, claro, el director de cine al no poderlo hacer en cine lo hace en televisión. Y entonces eso es como una cosa que de alguna manera yo he buscado en la tele, ¿no? Y luego, pues la tele es distinto, los tiempos son distintos, la capacidad de profundizar en las historias es distinta. Aunque yo para mí, por ejemplo, los refugiados fue casi una especie de segunda película porque fue una cosa muy intensa, ocho capítulos, muy pocos meses y muy enfocado a un trabajo como muy específico, no había segunda temporada, era muy claro que era noche, era como una película de siete horas o de seis horas y media, ¿no? Y así nos lo planteamos, ¿no? Entonces teníamos eso en la cabeza, entonces fue un trabajo como muy como en una peli, pero está claro que yo he hecho de menos lógicamente todo lo que tiene que ver con cuando te metes en un proyecto, una aventura, es como, como imagino, cuando alguien se subía en un barco iba a descubrir algo, pues se montaba en un barco y no sabía dónde iba, en una película tienes eso, ¿no? En la televisión todo está más claro, es una expedición mucho más clara, sabes cuál es su objetivo, tu objetivo no es tu proyecto, tú estás ahí, estás trabajando, pero es distinto, la navegación no tiene nada que ver la aventura. Sí, sobre todo que, bueno, Velvet o Gran Hotel o Gran Reserva, incluso quizá muy poquito, pero bueno, estas tres series, que tampoco he trabajado más, o sea, sí que he trabajado en esto, pero no he trabajado nada más que en esto, en estas tres, en estas cuatro, vamos. Yo creo que las otras eran muy de, para gran público, en Mission Prime Time, era nuestro, pues yo me incorporé en estas series que ya estaban en segunda temporada, en tercera temporada, o en Velvet, sí que hay señores del principio, junto a Carlos Edes, pero en Refugiados, sí que yo era, digamos, el director que echaba a andar completamente a la serie, y es una responsabilidad completamente directa e indistinta. Luego, no era un público mainstream, era un público mucho más pequeño, luego se intentó que la serie llegase a más gente, pero para nosotros era una serie minoritaria, ¿no? Entonces, una serie más, digamos, pensada para un público internacional, entonces, era muy distinto, el trabajo, fue muy distinto, ¿no? Como diseñamos todo, el ámbito, aunque era ciencia ficción, todos los sets no rodamos en plató, nada, entonces, estábamos rodando en todo el rato, interiores y historias naturales, muchas localizaciones distintas, los tiempos eran distintos, también la planificación, la puesta en escena, con los actores, trabajar en inglés de nuevo, fue completamente distinto. Pues mira, muchas cosas de puesta en escena y sobre todo cómo trabajé con el productor ejecutivo de la serie, con Ramón Campos, que es una persona que le gusta estar muy encima de los proyectos, y con Jacobo Martínez, y junto al otro director que se incorporó más adelante, que era Elías León Siminiani, y creo que cómo trabajamos en grupo, ¿no? Y cómo se trabajó y cómo... Eso me sorprendió mucho, ¿no? Cómo tener que resolver ya de manera muy radical, porque era... Tenemos que robar muchas secuencias en muy poco tiempo, entonces tenemos que prácticamente decir, bueno, ¿qué es lo importante en esta...? Esto que parece obvio, que se hace siempre, pues aquí fue más radical, ¿qué es lo importante en esta secuencia? Es lo que es lo importante. Entonces, a partir de ahí, crear la secuencia, ¿no? Y eso fue muy... O cómo trabajé con los actores, también, que era una evolución de cómo trabajaba y de cómo he ido trabajando. Entonces, también me gustó cómo volví a trabajar en inglés con ellos, cosa que para que nunca trabajes... No trabajar en tu idioma es más complicado, los matices, las palabras, los... Las... 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 La conexión... Es distinto, no es tu idioma, entonces es más complicado. Pues yo creo que Velvet es... Es... Te hablabas de ciencia ficción, ciencia ficción, si uno piensa que Velvet en España a los 50 o los 60 es así, ¿no? Entonces yo creo que estamos... Velvet es una especie de cuento anclado en una época, pero todo es una especie de mundo irreal que hemos creado, ¿no? Y quizá en esta... En esta conexión con los personajes, que a lo que nos importaba, la gente ha conectado con los personajes, ¿no? Y ese... Ese blanco... Ese... Digamos... Humor blanco, historia blanca, y... Y ese... Ese toque de comedia... De... De comedia clásica, pero no... Pero no fácil... Y luego también, bueno... Digamos que... Que ese mundo irreal ha conectado, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es la conexión con los personajes, que les gustan mucho los actores y los personajes, ¿no? Pues mira, más o menos, Velvet hemos terminado muy poquito antes de la emisión, porque... Bueno, en cuestiones de calendario, al final, la emisión se pegó mucho al rodaje, entonces hemos terminado muy a la par, casi, y... Y arrancamos... Creo que a mediados de febrero volvemos a arrancar la cuarta temporada. ¿Volvéis a grabar entonces? ¿O tenéis ya grabado? No, no, no. Empezamos nosotros a... 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 A trabajar, a grabar el primero. Es que se emitirá, no sé exactamente, porque eso ya depende de... De emisión de Antena 3. Nosotros empezamos a trabajar, más o menos, eso. Segunda semana de febrero. Yo creo que la televisión ha cambiado mucho. Entonces, yo creo que la televisión de hace quince años, la televisión de ahora, pues tiene que ver, por supuesto, pero... Yo creo que ahora mismo hubo un salto de calidad hace algunos años en... Y sobre todo los equipos cambiaron mucho. Entonces, hay mucha gente con la que yo estoy trabajando ahora que tiene que ver con... Que han hecho varias películas, entonces... Y que... Y con los que yo he trabajado incluso en cine. Entonces, están muy mezclados. Ahora mismo, después de la crisis o durante la crisis se mezclaron mucho los... La gente que hacía publicidad, cine, televisión... Todo el mundo empezó a navegar. Y eso fue enriquecedor para todo. Para el cine, para la televisión y para la publicidad. Entonces, está claro que yo antes pensaba que la televisión, pues bueno... Como a lo mejor no conectaba con ciertas historias, pues pensaba que no me podía interesar ese trabajo. Una vez trabajando en la televisión me he dado cuenta de que es lo interesante. Yo amo el cine clásico. Me encanta el cine clásico. Y los directores de cine clásico, muchos de ellos eran directores de estudio. Entonces, a veces dirigían un western, a veces dirigían una película de cine negro. Y a veces es un melodrama romántico. O una comedia. Y es el mismo director. Estás hablando de Howard Hawks. Él te hacía cuatro cosas completamente distintas a un estudio. Era un autor en un estudio. Entonces, evidentemente, no se puede hablar en estos términos. Porque ni yo soy Howard Hawks, ni la... Evidentemente. Ni la televisión ahora mismo es como los grandes estudios de Hollywood. Pero sí que hay un punto en el que hay un punto de la artesanía que es lo que a mí me interesa. Es cómo se trabaja, cómo se elabora. Esto a mí me encanta. Cómo se levanta un proyecto, cómo se empieza a ensayar, cómo se afronta un papel, cómo se diseña una secuencia, cómo se trabaja todo eso el día a día. Me gusta mucho. Es una cosa que he descubierto casi más en la tele. Porque en una película al final no tienes mucho tiempo. Entonces tienes tiempo para prepararla y tienes un tiempo de rebaje de ocho semanas. Pero no es como estar dirigiendo todos los días en la televisión o diez días por un capítulo de setenta minutos. Que son tiempos distintos. Setenta minutos en una película a lo mejor son cuatro o cinco semanas o seis semanas. En televisión son diez días. Bueno, de todos, cada uno es un animal distinto. Entonces se comporta de manera distinta o trabaja de manera distinta a los personajes. Pero sí que creo que todos son muy serios con su trabajo. El rigor. Yo creo que son gente como muy rigurosa y muy preocupada por su trabajo. Está haciendo lo que esté haciendo. Está claro que una serie es un maratón. Entonces tienes que saber que tienes que ir distribuyendo tu trabajo. Y hay secuencias muy importantes y secuencias que no son a lo mejor tan importantes. Pero hay que sacarlas igual. Porque no puedes estar muy bien en una secuencia y en el resto del capítulo estar fatal. Y con todos ellos, de todos ellos he aprendido ese cierto rigor, ese trabajo. Y sobre todo, bueno, con mucha experiencia. Como Pepe Sakistán o como Aitana, pues no sé, es que... Bueno, de Pepe Sakistán hay una cosa que yo ya tenía grabada a fuego, pero que él la sigue teniendo. Entonces digo, es que este es el camino. Siempre está al lado de la cámara. Entonces esto es... Yo lo tenía muy grabado a fuego desde que empecé a hacer... Desde que la primera vez que fui a rodaje y vi cierto director que me gustaba, que estaba todo el rato al lado de la cámara. Y dije, yo quiero estar al lado de la cámara. Hay otros directores que están en el combo. Están ahí con los monitores y son maravillosos, ¿eh? Y tienen muchos Oscars. Pero... Pero a mí me gusta estar ahí, ¿no? Y eso, por ejemplo, con Pepe... Y siempre está... Vas a buscar y siempre está ahí. Entonces eso me parece alucinante, ¿no? Que una persona con tantísima experiencia en una trayectoria tan larga, el tío siga teniendo esa curiosidad que le une a gente muy joven. Por eso Pepe Sakistán no deja de trabajar con los directores más interesantes jóvenes que hay en este país. Pues no sé, te pongo... No sé, has estado con Carlos Bermud o... No sé... Esaqui la Cuesta. Te puedes poner... Te puedes tirar del hilo y empezar a tirar, a tirar, a tirar. La película de la Victrueba, la película de la Victrueba. Y películas muy arriesgadas, muchas de ellas, ¿eh? Montajes de teatro también muy arriesgados. Entonces yo creo que es una persona con mucha curiosidad. Y eso es una cosa que a mí me gusta mucho. Todos los actores o muchos de los actores, los cuatro que has puesto como ejemplo, son gente con mucha curiosidad. Muy profesionales con mucha curiosidad. Y la curiosidad es fundamental para aprender y para todo en la vida, pero... Pues yo creo que está bien que conozcan poco porque así se mantiene la magia. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho el cine, me gusta mucho de pequeño. A mí lo que... Lo que creo que no debería perder la gente es poder ir a una sala de cine, mirar hacia atrás y ver el proyector. Que es de donde sale la magia. Es decir, ¡buah! Eso es increíble. Esto es lo que no me gustaría que se perdiese. El resto de cómo se hacen las cosas y tal. Bueno, pues eso es interesante. Está bien que se conozca. Hay gente que tiene curiosidad. Pero, sobre todo, ese momento en el que se apagan las luces, empieza el cañón de luz. Aunque sea una proyección digital, es distinto porque ya se ha perdido prácticamente las proyecciones digitales. Pero ese momento de magia en el que todo el mundo se conecta en una sala de cine y empieza a ver una película que puede ser de ciencia ficción o una comedia o una de sustos y la gente empieza a asustarse, reírse en los mismos sitios. Entonces, eso creo que ojalá no se pierda porque realmente eso sí que es lo que me gustaría que la gente que no lo sabe, porque ya empieza a haber espectadores que ven mucha ficción en formatos que tienen que ver con la televisión. No ya solo con la televisión, con los formatos digitales en móviles, en casa, en un ordenador. Y empieza a ser un consumo muy individual o muy en familia, pues a mí sí que me gustaría que no se perdiese eso, que no se perdiese esa magia. O que la gente que lo conozca lo conociese, que era la pregunta, ¿qué debería conocer? Para mí, pues no se debería olvidar y la gente que no lo conozca, conocer eso. Sí, bueno, está esta cosa siempre del cine español, tal, esa especie de... pero yo creo que eso se ha alimentado mucho y yo creo que se da mucho valor a ciertos comentarios que se hacen en los periódicos o incluso en la calle, alguien te lo puede decir, o en la... como esta cosa que tiene que ver con la gente del cine, que bien vive, que se hace que quejarse, que tal, no sé qué. Pero no conoce que la gente del cine también sea el eléctrico o el carpintero que está haciendo una mesa, que está trabajando a lo mejor para un montaje teatral, está trabajando en un taller que hace mesas y aparte está trabajando también en el cine o en un eléctrico. Eso quizá sí que estaría bien de cómo de intentar entender que es una industria igual que cualquier otra, ¿no? y que la gente tiene que estar muy contenta y tiene que entender también que hay muchos directores o muchas obras españolas que fuera hacen eso que se llama Marca España de una manera, quien haya viajado un poco y ha estado viviendo fuera una temporada, se daría cuenta del peso de algunos directores de cine españoles, ¿no? Que son tan importantes como determinados deportistas, ¿no? Y de la gente del cine, sobre la gente de la calle que ve, yo creo que tendríamos también que tener, no tener un punto de crítica con lo que hacemos o con lo que se hace, sino incorporar esa crítica a lo que hacemos. Porque la crítica yo creo que sí que se tiene, pero es cómo elaborar eso, siempre está eso como en economía, ¿no? A posteriori todos sabemos lo que va a pasar, pero a priori cómo se intenta solucionar un problema, ¿no? Que es lo que a mí me parece interesante, o sea, intentar, vale, todos sabemos que la industria está mal, que tiene que funcionar mal, que tal, ok, perfecto, eso es un análisis, ok, vamos a escuchar a la gente, escuchamos a la gente, que nos gusta, que no, intentar reaccionar a eso, ¿no? Bien. Yo estaría, sería bien, o sea, yo pediría una especie de simbiosis más, igual que, por ejemplo, si que ocurre en la literatura, incluso en la música, ¿no? O incluso en la televisión, fíjate que bien funcionan las series de televisión en España, ¿no? Que a la gente le encantan. Pero a ver si se pudiese conectar eso un poquito al cine también, con... Es que la gente se siente ese orgulloso de lo que se hace aquí, porque hay pelis muy, muy, muy malas, ¿eh? Malísimas. Demasiadas pelis malas, pero hay algunas muy buenas, que también merecen una oportunidad. Pues el trabajo de un montador, yo os digo que siempre es una especie de casco azul entre el material del director, entre el director y el productor, entre el material y el guión, entre lo que se ha rodado y la idea original. Entonces, tú lo que intentas es, existe un guión, ese guión se tiene una, digamos, una puesta en escena, una planificación a serie de planos que se ruedan. Por supuesto, no en un orden real, sino en un orden, no aleatorio, pero sino en un orden práctico. Y todo eso luego en una sala de montaje se tiene que dar un sentido, que lo que se hace es intentar montar un puzzle para conectarlo con lo que era la idea original de la película. Entonces, tu trabajo consiste en colaborar con el director, en ocasiones solo, en ocasiones siguiendo las instrucciones del director, en ocasiones trabajando en coordinación con el director, poner, digamos, completar ese puzzle para intentar rescatar lo que fue la idea original, ¿no? Intentar potenciar y hacer mejor la idea original y el guión que contaba esa historia, ¿no? Hacer crecer a los personajes, dar importancia a los personajes. Ese es un poco el trabajo así como a vista de pájaro o uno de los trabajos que hace un montador. Y el trabajo de un montador puede empezar desde antes de que exista la historia hasta leyéndose el guión antes de montar una secuencia. Es decir, el trabajo depende mucho del proyecto, ¿no? Es como... no sé, depende... Yo he trabajado con directores que me pedían que hiciese lo que ellos tenían en la cabeza y otros directores que pasaban muy poco por la sala de montaje y que les encantaba lo que yo hacía y que trabajo que prácticamente casi la totalidad de la película ha sido elaboración sin el director, por así decirlo, ¿no? Y he tenido el ejemplo contrario, ¿no? O sea, que... Bueno, es un trabajo audiovisual y evidentemente tanto la parte del audio, más allá de la música, que a mí me encanta, pero más allá de la música, el trabajo del sonido es fundamental en el cine, que decía Godard, que era el subconsciente, ¿no? Uno está en una... y aparte es una reacción muy... muy inconsciente que tenemos. Uno está en el cine y no se te das cuenta de una película de terror, la gente se asusta y se tapa los ojos, las orejas, ¿no? Entonces, los oídos son muy importantes, pues es la manera de intentar entrar por otro sitio, ¿no? Y yo creo que la música es probablemente el arte, para mí es el culmen, o sea, es el cine, es la música, entonces... Y me gusta muchísimo la música, entonces para mí es fundamental la música o la no música, o tratar la banda sonada como si fuese música. Y la fotografía, evidentemente, el cine, todos tenemos mucha cultura audiovisual, pero a poco me interesa mucho la fotografía, más allá de la fotografía cinematográfica, entonces... Siempre intento que esté cuidado, ¿no? Que lo que yo haga, intentar trabajar con directores de fotografía y hablar con ellos... Y hablar muchas veces de referencias que no son... que son pictóricas, muchas veces no son ni cinematográficas, ¿no? O intentar trabajar y cuidar todo eso, porque creo que es fundamental. Es que tendría que pensar, así como... como... festivales... Mira, por ejemplo, en el Festival de Málaga no creo que cueste premiar la comedia. Pero... y no... ¿Y los Goya? Es que depende, yo creo, del año, pero tendría que verlo, o sea... No, 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 no creo especial. Bueno, esto creo que es una... es una idea como que... que surge también de... O sea, los... de los Oscar, incluso, ¿no? O de festivales como Cannes o como yo que sé, cualquier festival. Que parece que la comedia es un género menor con respecto al drama, ¿no? O sea, yo... no, 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 no sería capaz de decirte que es así en España. Pero... imagino que algo debe haber. O sea... yo no sé. Evidentemente, cuando haces una... cuando haces un gran drama, eh... dices tú, joder, esta película es impresionante y tal. Pero no sé, a mí me gusta mucho Berman, pero me gusta mucho Woody Allen. Y entonces, eh... por ponerte dos personas, una de sus maneras, con su trascendencia y... y con sus películas que son de peso, o sea, no... Y a veces, eh... a veces son comedia, muchas de las películas más importantes de Woody Allen, ¿no? O sí, las películas... o... Demonía Berman, por ponerme en el ejemplo, sobre todo la parte central de Berman, ¿no? De... de... que no tiene... de comedia no tiene mucho, la verdad. Y entonces, eh... yo sí que es verdad que... que tal vez sí que cuando es cine serio dices, no, esto es un cine serio, ¿no? Si es una película de ciencia ficción, de terror o de... o una comedia dices, no, bueno... una chorradita, ¿no? No, cuesta mucho hacer reír a la gente, ¿eh? No, pero no he... no... no... no la he visto desde... no sé qué... no sé desde cuándo... Yo creo que desde el Festival de Málaga, o desde el... no, desde el estreno, porque el Festival de Málaga fue antes... El estreno... el estreno de la película, yo creo que no he vuelto a verla. He visto como algún trozo de cuando entra alguna proyección de final, o cuando... Pero no... o cuando me la he encontrado alguna vez en la tele, o lo que sea... Pero no, no, no... no la he vuelto a ver. Pues, eh... yo creo que este año ya sí que sí. O sea, también... digamos que tuvo un par de guiones ahí que se quedaron... eh... que se quedaron estancados... Y que... de alguna manera... lo natural hubiese sido... que uno de esos dos guiones hubiese salido... y... Pero no fue así... también yo creo que... yo quería seguir montando, quería cambiar un poco... Quería bajarme un poco de la ola... no quería... me ofrecieron también dirigir alguna película de encargo... Dije que no... Entonces también he ido decidiendo... o sea, yo también he decidido mucho... Entonces, eh... También luego entró la televisión... Y como me gusta mucho estar ahí... pues... trabajando con actores... estar de continuo... Pues también me he dejado llevar y claro... pero yo creo que este año ya sí que sí... Ya lo tengo muy claro... y este año... chimpún... Así que... este año... yo creo que ha sido más una cuestión mía... de... de encontrar lo que quería... Y cómo... y cuándo hacerlo... y yo creo que esas dos... esas dos cuestiones ya están resueltas... Y yo creo que ahora... yo creo que a lo largo de este año... por lo menos echaremos a andar... No sé cuándo será... pero... pero estará... yo creo que está claro... Este año me pillas... porque he visto bastante poquito, eh... pero bastante poquito... De hecho, tenía que votar y no he votado... así que... He votado muy poco de lo que he visto... eh... pero así de las grandes... ¿Quién está... quién está nominada de las cinco películas? Está la novia... la novia... me ha hablado muy... me ha hablado muy bien de... de ella, ¿no? Eh... mucha... mucha gente... pero es que no la he visto... entonces no sé... Truman también... la gente en... en Donosti... ha hablado muy bien de ella... ¿Has tenido un poco visto? Las he querido ir a... Truman... Truman... Quería ir a verla y no... Es que... te digo... de las cinco... si no he visto yo... te digo... no he votado... Porque era como... No, no, no... pero está bien... está bien... porque dices... una... una pregunta... o sea... Estaría bien... pero mira... si es que no he podido verlo... Tengo... tengo un montón de películas de estas de los Goya en casa... y no me he puesto... Tener... tener una hija y estar trabajando en televisión... creo que lo... lo pone bastante difícil... Sí que he... sí que he intentado ir al cine... o ver más cosas... pero... específicamente cosas así para los Goya... Tampoco... y... tampoco... tampoco he visto más allá... Tampoco... imposible... Tampoco... Gracias por ver el video.